Más allá de que no se pudo los futbolísticos, creo que hasta no me gusta yo hablar a mí, no me gusta, pero la cara del árbitro ya lo vendía, ya es un tema que yo no sé si qué pasa atrás de todo esto, no quiero caer en esa negrosuridad, pero fue legosa, se quiso hacer el fantástico echando el trekking a un negro mala leche y arma todo este quilombo, encima de todo, con 7 policías defendiendo el off. No le quiero echar la culpa a él, pero bueno, qué le vamos a hacer, creo que tuvo un poquito de incidencia. Se viene Racing, ahora se salvan, Juan. Sí, no nos vamos a salvar, más vale que nos vamos a salvar, sí, sí nos vamos a salvar. Racing Deportivo, Televisión, la figura del partido, los micrófonos están abiertos a quien se lo quiera dedicar, Juan. A mi señor y a mi familia, no, no.